Una postal que se repite lamentablemente en las páginas policiales día tras día, ataque a tiros al frente de viviendas. En la mayoría de los casos, como siempre les decimos, las investigaciones van dirigidas a tratar de obtener terreno para la venta de drogas o porque en tal o cual lugar se venden estupefacientes y hay una disputa de bandas. Esto ocurrió antes de la medianoche, pasadas las 23 sicarios en moto dispararon durante varias propiedades en la zona de calle La Paz al 6.300. Al menos tres propiedades quedaron marcadas por los balazos sin confirmarse por parte de las autoridades la existencia de personas con lesiones. En la escena del hecho, personal de la agencia de investigación criminal pudo recoger más de media docena de vainas servidas. No se pudo dictaminar la autoría del hecho, identificar a los atacantes y decíamos tampoco se confirmó si alguna persona resultó herida. Sí quedaron los impactos de bala marcados en la mampostería, en las puertas, en los portones, decíamos de al menos tres propiedades. Cerca de allí, en Centenario de 1500, también se secuestraron más de una docena de vainas servidas, tampoco hubo heridos, pero sí marcas en las paredes y en las puertas de las viviendas atacadas. La denuncia fue radicada en la Comisaría 21.